El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca les ampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está curando Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Porque Dios tiene el poder El cambio de los cielos para el frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca les ampara un pueblo fiel En cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está durando Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Dios tiene el poder El cambio de los cielos para el frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y no hay valiente que se ha derrotado Y no hay valiente que se ha derrotado Y no hay valiente que se ha derrotado ¡Dios, tú, tú, tú! ¡Dios, tú, tú, tú! Host, tú, tú, tú! Fifat.